Nos encontramos en este lugar para inaugurar la repavimentación del acceso a nuestro pueblo. Obra que después de muchos años de promesas incumplidas por diferentes gobernantes de turno, este intendente, Facundo Castelli, tomó el compromiso con la gente de Villa Iris y cumplió con lo dicho. Esta ruta pertenece a la provincia de Buenos Aires y como tal, ellos tienen la obligación de arreglar y tener en condiciones. Algo que no ocurre hace tiempo. Quiero agradecer al capataz, a los empleados municipales que trabajaron para lograr el objetivo. Señor Facundo Castelli, quedará en la historia de Villa Iris como el intendente que se puso en el hombro la obra tan anhelada para nuestro pueblo. Desde mi lugar también me siento halagado por pertenecer al grupo de trabajo. Como habitante del lugar, le transmito los saludos y el agradecimiento de toda la comunidad de Villa Iris. Gracias, intendente municipal Facundo Castelli. Recuerdo cuando en el aniversario de esta hermosa localidad, el delegado me preguntaba si iba a ser una realidad el acceso a Villa Iris. Y en ese momento tomábamos el compromiso de que seguramente iba a ser una realidad. En principio, y lo tengo que decir, habíamos hecho todas las gestiones necesarias y posibles para que a través de Vialidad Provincia, esta obra se podría haber llevado adelante. Pero las decisiones políticas que escapan a lo que nosotros podemos llevar adelante no lo permitieron. Pero lo bueno de todo este equipo de trabajo es que nunca nos quedamos esperando esas respuestas que a veces nos llegan. Podemos decir que no solo gestionamos, sino que cuando esas gestiones no tienen respuesta, asumimos el compromiso y la llevamos adelante. Y por eso, como habíamos asumido ese compromiso con todos los habitantes de Villa Iris, hiciera un anhelo de hace muchos años esta repavimentación, tomamos la decisión política de llevarla adelante. E invertimos casi un millón de pesos en esta repavimentación y también en las dos cuadras de riego que se han hecho en la localidad. Y también porque nos gusta que los pueblos estén prolijos, que las cosas se hagan bien, también tomamos la decisión de pintarla o pintar este acceso. Y también con el esfuerzo de todo el equipo de trabajo lo llevamos adelante. Así que creo que hoy es un día de alegría para Villa Iris, un día de festejos, porque este acceso no solo, como decía el delegado, hace el pueblo más lindo, sino también da seguridad a todos los que transistan este acceso. Recordemos, no hace mucho, cuando teníamos que ir por la banquina en este acceso, cuando teníamos que esquivar los pozos. Ahora sí, oficialmente queda reinaugurado el acceso a la comunidad de Villa Iris. Como decíamos, esta obra tan anhelada por toda la comunidad. ¡Suscríbete al canal!